Yucatán se ha convertido en la capital financiera, cultural, académica e industrial del sureste mexicano, lo que ha atraído a una importante cantidad de inversionistas tanto nacionales como internacionales. Estas empresas han percibido certeza por su alto índice de seguridad y promoción, las cuales han sido pieza clave en la generación de empleos y desarrollo económico en Yucatán. Entre los principales factores que destacan para la inversión en Yucatán son su ubicación estratégica, incentivos fiscales, estabilidad laboral, mano de obra calificada, disponibilidad de terrenos industriales, recursos naturales y costos industriales competitivos. Un municipio que destaca por su excelente posición geográfica es el Puerto de Progreso, que actualmente ocupa el puesto número 3 por ser el puerto más importante del Golfo de México gracias a su movimiento de contenedores. Por otra parte, Yucatán cuenta con el octavo aeropuerto más transitado de México por su ubicación estratégica que conecta con estados de Norteamérica y Europa. Este estado también ofrece otro tipo de incentivos gubernamentales con programas como atención de visitas de inversionistas, asesorías sobre fondos y programas de apoyo al desarrollo industrial, así como incentivos fiscales y económicos para facilitar la instalación de nuevas empresas. Además, empresas inversionistas en Yucatán han percibido la gran infraestructura del estado con carreteras con varios distribuidores viales y cinco carriles que permiten la movilidad del tránsito de automóviles, autobuses y camiones de carga, permitiendo de igual forma la conexión con el estado de Quintana Roo. También ha desarrollado una importante infraestructura eléctrica, siendo el parque solar más grande del sureste, generando energía limpia. Algunas de las empresas inversionistas en Yucatán que han decidido expandirse en el sureste son Y bien, el estado de Yucatán ofrece múltiples beneficios que brindan oportunidades únicas para invertir y generar excelente rendimiento. Por lo que invertir en terrenos industriales es una excelente apuesta, pues aumentarán exponencialmente su valor en un mediano plazo. Si quieres saber más sobre el tema, te invitamos a leer nuestro blog Empresas Inversionistas en Yucatán y para saber cómo invertir en terrenos industriales o centros logísticos, dando clic en el link de la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!